¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Si me siguen en mi cuenta de Instagram, pues saben lo que estoy haciendo, por lo menos saben por qué no puedo subir video o saben lo que hago al día con día. Entonces sígueme en mi Instagram, por favor, que en mis historias siempre hay algo divertido. Amigos, el día de hoy les traigo un tutorial que les va a encantar a todas aquellas personas que les encanta la mezclilla. Oh yeah. Oh, maniga, motherfucker. Así es amigos, ¿cuántas personas no hemos tenido una camisa de mezclilla que por una u otra cosa a lo mejor ya no la usamos, ya no nos gusta, la tenemos olvidada o simple y sencillamente ya se ve como vieja o ya está como acabada? Decrépita. Pues ese es mi caso amigos, la otra vez estaba viendo pues acá el guardarropa, ya saben, acá. Y me encontré con una camisa que la verdad es que el corte es una chulada, de verdad, es de las pocas camisas que les puedo decir que me ajustan excelentemente bien. Es broma, todo me ajusta excelentemente bien. Y bueno dije, pues vamos a ver qué podemos hacer de esta camisa para que se vea mucho más cool y yo la puedo volver a usar. La quiero volver, opté por pintarla, de entrada quiero cambiarle el color de la camisa y le quiero poner estoperoles para que le dé un toque mucho más heavy y la camisa pues sea, le dé como un plus, digo, no estoy tan acostumbrado a usar camisas con estoperoles. No creo que se vea tan mal siempre y cuando pues obviamente se podemos combinar perfectamente bien. Me quiero arriesgar amigos, vamos a ver este bello total. Oh yeah, baby. Esta es la camisa que vamos a utilizar para este video amigos, quiero que sepan que esta camisa inicialmente era de un tono muchísimo más fuerte y pues bueno, con el tiempo se fue deslavando y agarró un color que la verdad no me gustó. Sé que algunas camisas se usan así pero créanme que en persona el color no se ve nada bien. En un balde amigos, debe de tener flores obviamente, si no la tiene pues no les va a quedar bien o no se crean. Puse agua caliente, casi, casi a punto de hervir amigos, debe de estar en verdad muy caliente. Puse la pintura, obviamente lo mezclé con un palito de madera, o sea después de mezclarlo con lo que tengan a la mano. Metan la camisa amigos, muevanla constantemente por 20 o 30 minutos aproximadamente, deben de ser constantes ya que si no lo hacen la pintura no se va a impregnar bien. Una vez hayan acabado, pues bueno, retiran la prenda, la exprimen y la enjuagan con agua fría amigos, muy importante de agua fría, no de agua caliente. Porque con el agua caliente probablemente se nos pueda caer un poco de pintura que ya se la haya impregnado. Vamos a usar estoperoles amigos, los estoperoles al igual que la pintura que acaban de ver para teñir la tela la podemos encontrar en cualquier tienda para telas, valga la redundancia. Son muy baratos y muy sencillos de conseguir, entonces pues es básicamente eso. Fui calculando la distancia entre estoperoles para que no quedara como asimétrico y de esta forma se vieran más estoperoles de un lado que de otro que se vieran como chuecos. Ustedes tómense su tiempo y tomen pues, más o menos medidas mentales y estas cosas de demonio. Ustedes tómense su tiempo y tomen. Ustedes tómense su tiempo y tomen. Si te das algún comentario, recuerda que el chiste de este canal es hacer las cosas nosotros mismos. Ya sé, siempre que hago un tutorial o alguna cosa, no falta alguna persona estúpida que me dice ¡Ay mejor compro la camisa nueva! El chiste es hacer las cosas nosotros Porque bueno, por lo menos para mí no hay mejor cosa que hacer las cosas yo mismo Para mí mismo, en este caso esta camisa es para mí Entonces obviamente me voy a esforzar mucho más en hacerla Y es un esfuerzo y es un placer como muy personal Por eso es que me gusta hacer este tipo de cosas Aparte es como interesante ver el proceso de esto, ¿no? Si te gusta, te late, lo quieres hacer, pues adelante Ahí están más o menos las indicaciones y la idea Ajustala a lo que te gusta Les dejo mis redes sociales por aquí, recuerda que Hablamos de tutoriales, outfits, cosas sensuales para caballeros machos alfa O ya, baby Eso sería todo, amiguitos Recuerda que, 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 pues Debes de suscribirte Activa la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente Ya voy a comenzar a subir más tutoriales Me he olvidado hacer de tutoriales Realmente hemos pasado muchas cosas que compro Y digo, no está como tan chido pasar todo el tiempo cosas que estoy comprando También tutoriales, que me encanta hacerlos, amigos Entonces, ya saben, sé Sexy y sé sensual como tú lo sabes hacer, amigos Sígueme en mi Instagram, por favor Por favor, me vas a hacer Me vas a hacer un favor y le harás un favor a la humanidad, amigos Los amo Así es, amigos Adiós 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 Adiós